¡Presentamos Entrevista! Buenos días, Hernán. Buenos días a los ciudadanos. Un gusto saludarles y muchas gracias por la oportunidad. Ingeniero, si usted gana las elecciones el 24 de mayo, ¿qué es lo primero que hará? ¿Qué es lo urgente que necesita el país? Bueno, yo creo que es urgente dinamizar la economía y darles un respiro a los ciudadanos. Lo primero que vamos a hacer es buscar la manera para que se aplique lo que estamos planteando, que es la amnistía bancaria para los ciudadanos. O sea, los ecuatorianos y ecuatorianas, a partir de la pandemia, los ecuatorianos están realmente endeudados por los negocios que no han funcionado, créditos que hicieron por los negocios, por los emprendimientos, vivienda y tarjetas de crédito. Entonces, hay que asumir desde el Estado una propuesta para que reestructuren sus deudas a 10 años y al 1% de interés, que es lo que estamos planteando. Esa es la amnistía, para que puedan respirar, para que puedan reactivar sus economías y obviamente tener una propuesta incluso de paz y tranquilidad en el país y de esperanza en la gente con el Ecuador. Ahora, ingeniero, el grupo Faro dice que la mayoría de propuestas presidenciales son demagógicas. ¿Las suyas tienen sustento económico, social, jurídico? Pero por supuesto, pues. Es decir, jurídicamente todos saben que la ley dice que todos los ciudadanos que no pagan luego de 90 días entran a la central de riesgos y los bancos tienen que asumir esas pérdidas. Pero más allá de eso, estamos planteando la posibilidad de que tengamos un fondo de reserva y garantía para esta amnistía bancaria para los ciudadanos, esta moratoria. Ahora, ¿nosotros qué planteamos? Es necesario estructurar una propuesta económica que tenga recursos para esta amnistía y para generar empleo para los jóvenes. Estamos hablando de empleo subsidiado para los jóvenes de 20 a 30 años en el primer año. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que entrar en una moratoria del pago de la deuda. Mire, a mí me sorprendió realmente. Nosotros teníamos calculado que anualmente alrededor de 4 mil millones de dólares del presupuesto general del Estado van al pago de la deuda externa. Resulta que en uno de los debates se dio una cifra oficial, 6 mil 500 millones de dólares, para el pago este año de la deuda. Por lo tanto, entonces, es necesario entrar en una moratoria negociada, es decir, no pagar la deuda, negociada en este caso, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, revisando qué es lo que se ha firmado y con esa plata entrar en una propuesta de trabajo subsidiado y de amnistía bancaria. Ahora, todo el mundo dice o mucha gente en el sector político, académico, bueno, vamos a caer en default o esto es mala imagen para el Ecuador. Perdóneme, los ecuatorianos saben que cuando uno está endeudado, le llega un poco de dinero, que es lo que va a hacer, un poco de dólares, pagar al banco o priorizar la comida de su familia, si no tiene para comer. Prioriza a la familia, igual es un presidente, un presidente tiene que priorizar a los ecuatorianos, Ecuador para los ecuatorianos. Yo creo que eso es parte fundamental del nuevo presidente, es decir, tener liderazgo y carácter para negociar y priorizar a la gente, a los ecuatorianos. Ingeniero, le preguntaba del recurso económico porque hay incluso problemas de la caja fiscal hasta para comprar medicinas, que es lo urgente que sin duda necesita el país. Antes de ayer llegaron 8 mil vacunas, pocas, por ejemplo, para la ciudad de Cuenca y para las otras provincias, nada. ¿Cómo hacer para encontrar el dinero y buscar la solución al tema sanitario que tenemos ahora? Mire, yo creo que hay que trabajar en tres líneas. Primero, crecimiento de los reservas internacionales de libre disponibilidad, que le llamo… Segundo, control del rendimiento del capital y tercero, de un PIB nacional a un PIB local o PIB territorial. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Buscar la posibilidad inmediata de recursos para el fisco, pero también para el país, darle liquidez. Y nosotros lo que planteamos entonces en la posibilidad de crecimiento de la reserva, lo primero que planteamos es diseñar zonas de excepción tributaria y libre circulación de capitales. ¿Qué significa eso? En definitiva, determinar zonas en el país que nos permitan, por la producción, diseñar algunas propuestas económicas, pero fundamentalmente que ingresen capitales a bancos nacionales o bancos extranjeros. Que vengan capitales, obviamente legales, de donde sea, y que ganen interés acá. Y eliminar el ISD a la salida, el impuesto a la salida de capitales, en definitiva, que ingresen con facilidad y salgan con facilidad. Pero, que los intereses que ganen en los territorios, esos capitales puedan invertirse inmediatamente en la recuperación de negocios, dependiendo de la vocación productiva de cada provincia. Por ejemplo, en el Azuay, en Cuenca, definitivamente el tema de cerámica, el tema de embutidos cárnicos, lácteos, paja toquilla, etc. Ingeniero, quiero agradecerle de mi parte, se suma Fernando Correo desde Quito, para continuar con la entrevista. Fernando. Así es, gracias Hernán. Efectivamente, vamos a continuar dialogando con Paul Carrasco, candidato presidencial del Movimiento Juntos Podemos. Paul, usted ha insistido dentro de sus propuestas en varios foros sobre esto del endurecimiento de penas. ¿Qué significa? Nosotros vamos a llamar a una consulta popular para consultar con la gente un tema fundamental. Creemos que es necesario liberar a la justicia de los poderes económicos y políticos. Entonces, lo que estamos planteando, ecuatorianos, es que podamos tener jueces sin rostro. Jueces sin rostro implica jueces que no puedan ser ni presionados, ni amenazados, ni coimados por los corruptos. Entonces, jueces sin rostro para los casos de corrupción. Solamente para los casos de corrupción, específicamente. Para los casos, claro, para los casos de corrupción, de robo de los fondos públicos. ¿Qué vamos, cómo los vamos a escoger? Los vamos a escoger a través de un sorteo público, ¿sí? Entre los profesores de las facultades de jurisprudencia del país, de las diferentes universidades del país. Un sorteo. Se escoge cinco, seis, siete, ocho profesores y esos profesores serán los únicos que escojan al juez sin rostro y serán los únicos que saben el nombre y la identidad del juez. En ese marco, entonces, lo que planteamos es que el juez juzgará. Los profesores, además, escogidos serán sorteados públicamente y por única vez en la vida. Los jueces sin rostro, además, deberán tener tres normas claras. Una, una ley de extinción de dominio que aprobaremos ante la ciudadanía y construiremos en los parlamentos populares con la sociedad civil. Bueno, ya hay una ley de extinción de dominio en este momento. Pero a eso iba. Yo he revisado la ley y definitivamente no estoy de acuerdo. Ahí hay intereses de los sectores políticos y económicos clarísimos. Entonces, nosotros vamos a redefinir esa ley y que sea drástica en la recuperación de los recursos robados. Y eso, uno, que tengan los jueces sin rostro esa herramienta. Dos, que además va a ser aprobada en parlamentos populares con las organizaciones sociales del país. Dos, planteamos entonces también la cadena perpetua para los políticos por elección popular que han robado, que se ha demostrado que han robado. Entonces, el juez tiene la posibilidad de quitarles los bienes a los ladrones, pero también de juzgarles con cadena perpetua a los políticos que se ha demostrado su corrupción y han sido electos por votación popular. Y tres, a los funcionarios públicos y funcionarios privados de mandos medios que han sido coimados o han coimado, les damos la muerte civil. Es decir, la pérdida de los derechos de ciudadanía de por vida. Ahora, esto de los jueces sin rostro, ¿qué es lo que garantiza, Paul? Porque lo que se quiere es que existan jueces probos, honestos, jueces capacitados, es decir, que conozcan de la ley. Y sobre todo que sean, insisto, que sean probos. ¿Qué garantiza los jueces sin rostro? Es decir, que en estos casos de corrupción no se los conozca. Vean, lo que garantiza es que puedan ser presionados. Mire, el problema en este país, y todos sabemos, es que el Consejo de la Judicatura, definitivamente, más allá de los concursos, hay buenos jueces en el país, eso nadie duda, pero definitivamente el Consejo de la Judicatura es una instancia que escoge a los jueces de manera sesgada y de acuerdo al gobierno de turno y a las presiones de turno. Entonces, es necesario que el juez tenga mayor independencia, libertad, pero además tenemos que intentar, ecuatorianos y ecuatorianas, tenemos que intentar ciudadanizar, es decir, que mientras menos metan mano los poderes económicos y los políticos en los jueces, mayor posibilidad de juzgar a los corruptos y ladrones va a haber. Entonces, mire, si no intentamos una manera definitiva de eliminar la corrupción, así parezca que no es posible, nosotros lo que hacemos es, no prometemos, proponemos y planteamos alternativas distintas. Ahora, creo que los jueces sin rostro definitivamente es una posibilidad, que además se aplicó en Colombia en su momento, ¿no? El tema de la seguridad, si bien es cierto, usted ha hablado que, claro, uno de los problemas es el día a día del ciudadano en las calles, usted ha dicho que, entre otras cosas, por ejemplo, los taxistas pueden ayudar en el tema de la seguridad, ¿cómo? A ver, lo que hay que estructurar es una gran red, Fernando, una gran red que nos permita arrinconar a los delincuentes y darle seguridad. Entonces, primero, volver al proceso de las unidades de policía comunitaria, siempre coordinado con la policía, ojo, ¿no? Volver al proceso de las unidades de los UPCs, que la comunidad se cuide, organizar grupos que manejen los UPCs y que cuiden su barrio y su comunidad. Uno. Dos, conformar consejos cantonales de seguridad coordinados por la policía. Y ahí nosotros planteamos, entonces, involucrar a los guardias privados del país, que son 80 mil, dándoles seguridad laboral, indudablemente, para que ayuden las empresas privadas de seguridad, los guardias de seguridad y las que les contratan, ayuden a cuidar el lugar en donde se encuentran. Luego, involucrar a la policía municipal, son 10 mil, también coordinando con la policía nacional para que cuiden su lugar. Y, finalmente, a los taxistas, como ojos para ver la situación de la ciudad. Mire, lo que pasa es que hay mucho desconocimiento. En la misma ciudad de Cuenca, los taxistas están organizados de tal manera, no sé si con el municipio, pero sí con el 911, de tal manera que tienen un botón para llamar inmediatamente al 911 o tienen cámaras, lo mismo pasa en Quito, cámaras que van mostrando la situación de la ciudad. Gracias, gracias, Paul. De mi parte, se acabó el tiempo, pero luego del corte vamos a continuar con este diálogo. Nuestro compañero Javier Segarra tendrá más inquietudes. Ya volvemos. Seguimos dialogando con el candidato a la presidencia de la República por Juntos Podemos, Paul Carrasco. Agradecerle nuevamente por seguir con nosotros y conociendo más de sus propuestas. De mi parte, muy buenos días, ingeniero. ¿Cómo le va? Buenos días, Javier. Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento y un gusto saludarle siempre y un honor para mí ser entrevistado por usted. Gracias y bienvenido. Cuando usted en su plan de gobierno habla de la democracia para la convivencia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una nueva propuesta. Yo soy un demócrata social nacionalista. Demócrata porque creemos que no solo, y ahí viene lo de la convivencia. Mire, el tema es que nos enseñaron que la democracia es solo votar. No, no, no. La democracia es armar procesos de participación y ayudar a que mejore nuestro barrio, nuestra comunidad, etcétera, desde los ciudadanos. Social, porque creemos en la equidad y la justicia, y sobre todo, en la posibilidad de la diversidad. Esto es clave, Javier. El problema es que en el país generamos políticas públicas para todos y políticas públicas homogenizantes, o sea, igual para todos. Y el punto no está ponernos de acuerdo en lo que coincidimos, sino más bien construir política pública desde la diversidad del país. Y nacionalista precisamente porque rescatamos lo nacional, las formas individuales de los territorios, los pueblos y nacionalidades indígenas, que cada uno construya su propio estilo de vida. Un Estado, varios modelos de desarrollo. ¿Estamos hablando entonces de empoderar al ciudadano para fomentar, garantizar, definir planes de desarrollo en general? Efectivamente, miren, si estamos eligiendo, yo por eso siempre digo, no voy pidiendo el voto. Todo el mundo en estas épocas pide el voto. Nosotros lo que creemos es que hay que elegir un presidente que promueva las facilidades para que ustedes ciudadanos, ustedes ecuatorianos, también ayuden. Desde el barrio, mire, yo he visto parques sucios. No, es que tiene que hacerlo el municipio. Pero, discúlpeme, entonces, si es que hay basura, vamos a morir enterrados en basura porque el municipio no limpia y paga impuestos al municipio. No, pues, al final los ciudadanos tenemos que involucrarnos y hay que definir qué hace un presidente, pero qué hacen los ciudadanos también y priorizar. Porque en cuatro años, seamos honestos, Javier y Ciudadanos, en cuatro años no se van a resolver todos los problemas. Hay que buscar prioridades por los ciudadanos. ¿Las políticas públicas, usted señala, que deben ser escuchadas desde la gente para poderlas aplicar? Efectivamente. Por eso es que nosotros planteamos que vamos, en nuestro gobierno, vamos a generar parlamentos ciudadanos y sectoriales. Por ejemplo, a ver, vamos a definir las políticas y las prioridades a través de parlamentos populares barriales, cantonales, provinciales y un gran parlamento popular ciudadano nacional. ¿Estamos hablando de descentralización, entonces? Estamos hablando de descentralización y participación social. Y en la descentralización lo que estamos planteando es autonomía solidaria. Es decir, donde se produce, se paga. Donde se paga, se invierte. Con cuentas únicas, no nacional, sino provincial. En un modelo de descentralización de los impuestos. Y eso vamos a empezar con Manaví y Guayas. Y en la sierra, con Azuay y Tunguragua. ¿Cambiar el modelo administrativo del Estado? Es que lo que pasa es que hay que hacer una reingeniería de procesos. Mire, no es un problema. Por eso esa es la diferencia entre los que hacemos juntos Podemos, Lista 33 y el resto. Lo que pasa es que los que van a llegar van a seguir oponiendo ministerios o reduciendo ministerios. Y los mismos procesos. Nosotros lo que planteamos es un país que reconozca la diversidad y donde el Azuay, por ejemplo, sea autónomo y que lo que pague se quede en el Azuay, igual que Guayas, igual que Manaví, igual que Pichincha, igual que Tunguragua. Pero con una diferencia, que es necesario también ponerle responsabilidades al territorio y crecimiento, es decir, metas de crecimiento económico. Por eso es que nosotros, solo con esto termino, Javier, no vamos a nombrar ni gobernadores, ni subsecretarios regionales, ni directores provinciales de los ministerios. Porque estos señores lo único que hacen es desordenar el desarrollo, no tener objetivos claros. Y nosotros pensamos que la elección popular es lo que tiene que mandar entonces un presidente, un prefecto, un alcalde y un presidente de la Junta Parroquial. Darle fuerza a los territorios y convertirlos en el nuevo motor de la economía ecuatoriana, sin duda alguna, porque eso es lo que usted plantea como modelo económico. Efectivamente. Tengo una inquietud de un televidente, a quien quiero agradecerle que nos escribe a esta hora de la mañana, dice, Pregúntele al candidato presidencial, ¿qué haría con la siembra desordenada de banano en la costa y sus efectos en la fumigación? A ver, hay que entrar inmediatamente en el proceso del banano, que es lo fuerte, que es los ríos, el oro y guayas. Lo que hay que entrar es en un proceso de ordenamiento. Justo es uno de los productos de estrella, porque nosotros vamos a tener una política macroeconómica por producto, por territorio. Y entonces, en el caso del banano, lo que hay que hacer es cambiar a una lógica de producción agroecológica con un apoyo en términos, por ejemplo, mucho insumo se importa para el banano, eso hay que bajar los impuestos al 2%, el arancel, perdón, al 0% para que baje los costos de producción, pero, indudablemente, hay que regular qué tipo de insumos y qué tipo de tratamiento, renovando las plantaciones con créditos al 2%, qué tipo de insumos agrícolas vamos a utilizar precisamente para disminuir el tema de las fumigaciones y de los agroquímicos. Ingeniero, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, haber dialogado para conocer un poco de sus propuestas. Buen día y adelante con esa campaña electoral, ¿no? Muchas gracias, Javier, y muy amables. Un saludo a los ciudadanos. Gracias. El ingeniero Paul Carrasco, candidato a la presidencia de la República por Juntos Podemos. Hacemos la pausa, regresamos enseguida.